Bueno amigos, ahora estamos ubicados sobre la carrera novena entre calles 19 y 20. Al fondo vemos unas localidades que en los años 70, yo diría que 60 y 70 aproximadamente, funcionó aquí un establecimiento clásico en Bogotá. Estamos con el maestro Raúl Medina, usted alcanzó a tocar aquí, cuéntenos, ¿qué quedaba aquí? Bueno, en este negocio quedaba el Gris Lagaité, aquí este negocio era, el propietario era, fue un exjugador del Santa Fe, llamado... El Mono Tobar. El Mono Tobar o Hernando Tobar, sí. Entonces aquí, sí, él vive aún. Bueno, aquí fue donde yo empecé, pues aquí estaba el maestro Benny Bustillo, cubano, que fue la primera trompeta de Arsenio Rodríguez. Él llegó aquí a Colombia y entonces aquí él le daba la oportunidad a jóvenes que tenían talento, les daba la oportunidad de trabajar con él. Y tenía estupendos grupos. Maestro Raúl, usted recuerda qué músicos, ¿cómo era ese ambiente? ¿Qué música tocaban? ¿Qué músicos se integraban? Bueno, el grupo se llamaba Benny Sucharanga Cubana. El maestro Benny tocaba en esa época, pues, la música cubana. Creo que fue el primer lugar donde escuchamos lo que llaman ahora salsa. Aquí fue donde primero escuché la música antillana y bien tocada. Porque el maestro le gustaba ensayar, tenía esos grupos muy bien ensamblados. Aquí se iniciaba a veces a la una de la mañana, iniciaba el trabajo. Y de aquí se iba saliendo más o menos a las siete de la mañana, ocho, porque era un lugar de encuentro donde llegaban todos los músicos de las diferentes orquestas colombianas que llegaban a hacer descarga. Oh, como en aquella... ¿Como un jam, como un encuentro? Sí, un jam, sí, sí. Y llegaban todos los cantantes de las orquestas buenas y aquí pernotaban en la noche. ¿Y a qué hora más o menos comenzaba la actuación de la orquesta? A veces a la una de la mañana, te digo. ¿Una de la mañana? Una de la mañana, sí. ¿Era que todo era toda la madrugada tocando ahí? Sí, sí, sí. Se tocaba toda la madrugada. Era un ambiente bastante movido, ¿no? Que había aquí. Un ambiente bastante movido. Bueno, y recuérdenos, ¿qué repertorio, qué música? De la sonora, de cortijo, ¿de quién? ¿Qué música tocaba acá? Se tocaba música de cortijo. Se tocaba, por ejemplo, el negro bimbón. Sí, sí. Eso, el son cubano. Yo soy el son cubano. Todos esos números se tocaban. ¿Se tocaba aquí qué? ¿Tumbadoras? Sí, claro, aquí me hicieron. ¿Más o menos en qué año recuerda? Yo creo en el 67. Yo estudiaba ahí. Maestro Raúl, ¿usted recuerda más o menos en qué año funcionó esto? Esto empezó a funcionar creo que a mediados de los 60 o antes. Cuando yo llegué, pues ya esto funcionaba. Tipo 67, 68. Cuando salía de vacaciones en Navidad me venía aquí y tocaba con el maestro. ¿A año 67, 68 tocaba aquí? Sí, más o menos, sí, sí. Empezaba con él, él me dio la oportunidad. ¿Y ya usted tenía ideas de tocar? No, no, cuando yo llegué me dijo. Bueno, me dijo el maestro, usted va mirando los que vayan llegando y va aprendiendo. Usted tranquilo, siente eso. Ah, eso es la escuela ahí viendo. Sí, sí, sí. La escuela viendo, lógico. Ah, bueno. Aquí me inicié y él dio la oportunidad porque cuando yo... Tocaba trompeta. Sí, era trompeta. ¿Y quién tocaba? ¿Quién más tocaba aquí? Osamendi, tal vez. Osamendi, el cubano también. Sí. Tocaba Boyga, era el bajista. Ah, Boyga, Leandro Boyga. Leandro Boyga era el bajista. Ah, ya tocaba Leandro Boyga. Sí, claro. O sea, que ellos, los hermanos Boyga ya vinieron aquí de los años 60, cuando la protesta en Barranquilla le hicieron. El bajista de Benínez. Oh, ok. Bueno, ¿qué otro? ¿Quién más pasó por aquí que recuerde? Luis Gamboa. Luis Gamboa. Luis Gamboa. Luis Gamboa, trompetista, que ahora vive en Estados Unidos. Oh. Luis Gamboa también pasó por aquí. También pasó muchos cantantes del Pacífico, muy buenos. Hay uno que le decían Rubén, un morenito muy bueno también. Tengo entendido que tal vez Elías Paz cantó aquí. Sí, pero más adelante, de vez en cuando, creo. El que estuvo mucho tiempo con Bení fue Baldomero. Baldomero, sí. Sí, sí. Cantante Barranquillero. Sí, él murió ya. Sí, él murió ya. Sí, sí. Sí, eso andaba mucho en el café, Baldomero, yo me acuerdo. Sí. Ok. Entonces, Bení Bustillo, podríamos decir que tal vez, tal vez fue uno de los pioneros, o el padre del Movimiento Salcedo en Bogotá. Sí, claro, claro. Sí, la música. Bueno, el lugar donde oí esa música fue aquí. Sí. La Gaité. Bueno, amigos, La Gaité, nos toca hacer una pausa por asuntos de seguridad. Bueno, amigos, aquí observamos en este edificio amarillo, funcionó en la década de los años 60, un grill que le llamaban La Gaité. Hoy en día, esto es la carrera octava entre calles 19 y 20. Obviamente, todo esto está cambiado. Este era un sitio, digamos, amanecedero. Aquí tocó un gran músico cubano que prácticamente le enseñó a todos los bogotanos de la época a bailar el mambo y la huaracha. Maestros, quiero agradecerles la presencia de ustedes, la colaboración para finalizar este recorrido por el Centro Histórico de Bogotá y las memorias que ustedes nos han compartido para que no se pierda la... Digamos, el legado de la música tropical en Bogotá. Claro, en Bogotá. ¿Qué mensaje le darían ustedes a las nuevas generaciones, a las personas que aman la música tropical, tanto en Bogotá como en Colombia? Maestro, usted que lleva años en la música. Después, tengo que cante y que baile, pero no... Vamos a empezar por el maestro Adolfo Castro. ¿Qué mensaje le daría usted a los músicos, al público en general? Hombre, que siguen, digamos... Sí, 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 era el ejemplo de aquellos tiempos bonitos de nuestro país, de nuestra ciudad, Bogotá. Eran unos tiempos hermosos. Muy bien, tranquilamente, por aquí y nadie le molestaba. y claro que es bueno adelantarse en todo, estudiar toda clase de música también, no solamente de nosotros, también hay que estudiar los ritmos de otro lado para poder también hacer un acompañamiento a otros artistas que vengan. Muy bien, Maestro Catalino, ¿qué mensaje le daría a usted? Yo creo que la juventud de hoy en día, primeramente lo que han querido y quieren seguir la música, que sea un arte, una vocación, no para hacerle daño a nadie, ni para estar uno de borracho, ni de generado, no sé, la música es de película, como decía Vicentico Valdés, de película, Esa es la música, que Dios nos bendiga a todos y que sigamos lo que queden vivos, lo que están vivos, y nosotros en casa nos vamos con amor, con cariño y le damos ese mensaje a toda la juventud que quiere poder la profesión de la música. Bueno, despídase con un fragmentico de ¿Quién la ve? ¿Cómo es? Ya no se va a bailar con ella, baila muerta tamborera, en la playa de Marbella, Ella en la playa de Marbella, y yo al lado de ella, en la fe tan presumida, ya no se va a bailar con ella. Ahí, esto fue grabado aquí en Bogotá, esto fue grabado aquí en Bogotá, con arreglos de... Arreglos del maestro Guerra, el Carmen Guerra. Ok, bueno maestrísimos, un abrazo para ustedes y seguimos.